En este establecimiento comercial ubicado en el barrio San Antonio, asesinaron a Edinson Antonio Polo Barros, de 24 años, en horas de la madrugada de hoy. Se supo que alias Pluma Blanca, como era conocido este sujeto, residía en el barrio 9 de Marzo y a su mes había salido de la permanente central de Valledupar. En este hecho resultó herida una menor de 14 años con varias laceraciones en su cuerpo. Los residentes de este sector exigen que este lugar sea sellado porque representa un peligro por la comunidad, por las diferentes riñas que suceden los fines de semana. Yo no me encontraba en donde sucedieron los hechos, solo escuché por comentarios que se formó una pelea y no, el man llegó y le disparó en tres ocasiones, solamente eso es lo único que sé. ¿A él lo alcanzaron a auxiliar? Sí, los amigos lo alcanzaron a auxiliar, lo llevaron, él llegó con signos vitales a la clínica Santa Isabel y allá falleció. ¿En el momento de los hechos estaban repartiendo? Sí, en el momento de los hechos estaban repartiendo en familia, estaba en familia. ¿Qué hay que decirle a tu hermano? ¿Quién era tu hermano? ¿A qué se dedicaba? ¿Cuántos años tenía? Tenía 24 años, en el momento no se estaba dedicando a nada. ¿Lo se repultarán en dónde? ¿Lo se repultarán? Ah, el cepillo va a ser ahí en Becerra, el César, porque acá no. ¿Cuántos años estaban de estar viviendo en el 9 de marzo? Ya teníamos 14 años en estar viviendo aquí. Un hecho de intolerancia dejó a una persona muerta en Valle de Upar. En la madrugada de este lunes fue asesinado a bala, Edinson Antonio Polo Barrios, de 24 años, en medio de una calorada discusión que se registró en la calle 20D con Carrera 4F del barrio San Antonio. De acuerdo al reporte emitido por la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía del César, el oxizo se encontraba departiendo con un grupo de personas justo al frente de un estanque ubicado en el mencionado sector, cuando fue atacado de tres impactos con arma a manos de un sujeto con el que había alegado. En este hecho, además, un adolescente de 14 años resultó herido. El agresor huyó en compañía de otras personas a bordo de un vehículo. Es de anotar que Pluma Blanca, como era conocido la víctima, reside en el barrio 9 de marzo. Había salido de un centro carcelario luego que lo procesaran por una acción punible. El barrio San Antonio, este barrio San Antonio es un barrio residencial, es muy... la gente es muy buena, son responsables. Estamos aburridos desde ver el negocio ese que hay ahí a la vuelta, que eso viene siendo escándalos todos los fines de semana. Ahí con un... a esta madrugada hubo como un... un accidente, un... todo a diario, a diario es esa vaina. Todos los sábados, viernes, domingos, ya estamos cansados. Ya el barrio no haya que hacer. Les da miedo hablar, simplemente. ¿Qué sabe usted de los hechos recientes en los que hubo balaceras en este sector y una persona resultó muerta? Sí, simplemente se escuchó el escándalo, la gritazón y hubo tiroteos. Uno sale por la ventana simplemente porque le da miedo salir. No, no sé nada más. Eso ya lleva como varios años, ya lleva como 3, 4, 5 años. Usted tiene tiempo de estar ahí. La policía no hace nada. ¿Siempre se vienen presentando este tipo de accidentes? Uhhh, viene tiempo, viene tiempo. Hace como un año eso de... en plena pandemia esos escándalos ahí. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014.